¡Uy! 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 Quiero acotar ¡Rico! Y con sabor A durazno ¡Baila! 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 ¡Sap! 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 ¡Sap ¡Consa! 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 ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! ¡Consa! 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 Y con el sabor Que yo quería Bien, pero Sabor, sabor Rico, 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 rico Música Son saborcito a durazno Que bonito, que bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video